Chupo los cristales, prendo la música, ensino un bloc gigante de buena marihuana No falta nada, una que decotan pa' la filma y vamos a Ramayama Chupo los cristales, prendo la música, ensino un bloc gigante de buena marihuana No falta nada, una que decotan pa' la filma y vamos a Ramayama Luz con olor, siento el color, haciendo espacio en mi interior Me acompaña mi artesanía, Ramayama de noche y día Viendo el horizonte donde el sol se esconde, relajo quemando tiempo pasado Y apreciando lo que el presente responde, bien tirado con los ojos colorados No hay ocio sin espacio, para meditar y aprender lo que enriquece el alma Conocimiento vuelve sabio, palabras con luz que prende Chupo los cristales, prendo la música, ensino un bloc gigante de buena marihuana No falta nada, una que decotan pa' la filma y vamos a Ramayama Chupo los cristales, pongo la música, ensino un bloc gigante de buena marihuana No falta nada, una baby con tampo en la filma y vamos a Ramayama Mando dentro de la oscura, quemando esos tiguras Con la música arte, escuchando a Willy Cultura Con los cristales arriba y el bajo retumbando Mientras se quema este otro, la baby esté rolando Bien chill y pasando la nota, disfrutando del paisaje Quiero que me enseñe donde es que termina ese tatuaje Y descubrirle ese misterio que oculta debajo el traje Mena escuchando reggae Mientras me vuelve el atardecer, las olas y el mar Y no dejemos pa' después, lo que pueda pasar Chupo los cristales, prendo la música, ensino un bloc gigante de buena marihuana No falta nada, una baby con tampo en la filma y vamos a Ramayama Subo los cristales, prendo la música, ensino un bloc gigante de buena marihuana No falta nada, una baby con tampo en la filma y vamos a Ramayama Diós F rescue Jodo Standard Chiar Towers Endica alcohol Actual mais Don Rasa Fuara 이 Gracias por ver el video.